Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal Digital La Fuente, Milhojas, entre otros. Bienvenido licenciado Zurita, quisiéramos iniciar este diálogo con esta noticia que se encuentra en desarrollo, que lleva sospechas y da cuenta de que poderosas mafias están actuando en el país, mafias, además que no tienen límites los sucesos que se están dando desde Bolivín de Guayaquil, tras el asesinato de un ciudadano extranjero de origen serbio, en uno de los centros comerciales de San Borondón, ha generado nuevamente preocupación y expectativa entre los ecuatorianos por la relación que esto pueda tener, con el caso de la entrega política de administración de los hospitales con todas las derivaciones que ha tenido. Quisiéramos conocer primero su punto de vista sobre este tema. Bueno, creo que todo el país ha podido acceder a las imágenes del asesinato en un lugar público, en una de las zonas más residenciales que tiene Guayaquil. Creo que evidencia la condición real y gravedad de lo que significa el negocio de medicinas en los hospitales en periodo de pandemia. A la par, recordemos que ya se había aclarado porque se había obtenido información por parte de los involucrados directos en los negocios que Jacobo Bucarán había mantenido en la venta de medicinas con dos otros, con dos extranjeros además. Así que llama la atención y preocupa, preocupa que estos actos sucedan. Si es que efectivamente matan con la brutalidad a un empresario bajo esas condiciones, el día de ayer lo mínimo que podemos entender es que algo grave está sucediendo y que seguramente también está encubriendo otros nombres que directamente nosotros no conocemos y que directamente no está relacionado a los involucrados que públicamente hoy conocemos, sino que existen otros actores, otros actores que se intenta guardar o encubrir a toda costa. Para mí siempre un crimen lo que evidencia es que alguien que no quiere ser identificado está actuando. Y se evidencia que más allá de la familia Bucarán, que ha quedado hoy en total evidencia, existen otros grupos que intentan no ser identificados dentro de estos brutales actos de corrupción y estos brutales hechos de sangre que estamos observando en el país. Licenciado Zurita, muy buenos días. ¿Cómo califica o cómo evalúa más bien usted lo actuado y las acciones que ha venido cumpliendo tanto la Fiscalía como la Justicia en este tema que se ha vuelto cada vez más dramático en relación a esta situación y a todo este negociado de las medicinas y de los hospitales públicos? Bueno, creo que la Fiscalía ha evidenciado que cada vez tiene una capacidad de estructurarse orgánicamente para enfrentar estos actos de la corrupción. Y creo que la evidencia es el tema hospitales. Hace algunos días hablábamos incluso que la Fiscal General había tenido inconvenientes con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, porque no había dispuesto con rapidez a la policía para las acciones que está emprendiendo la Fiscalía, ¿no? Y eso ha llevado a roces al interior del poder, porque significa contraponerse unos con otros con respecto a las acciones que se están tomando. Pero la Fiscalía ha sido extremadamente eficiente y para lograrlo lo que ha hecho es retirar a los fiscales de las zonas y colocar al grupo más de mayor confianza y de eficacia al interior de la Fiscalía para que pueda sacar adelante los casos. Y a mí me consta, por ejemplo, nosotros hicimos la denuncia del tema de los cuadernos y las bitácoras que reposaban en las torres Colón, en Guayaquil, donde aparece el nombre de Paul Granda, por ejemplo. Y nosotros enseguida fuimos notificados y llamados a la Fiscalía a pedir una explicación y que identifiquemos de dónde salió esa información. Así que ha habido que colaborar con rapidez y a medida que nos han solicitado las autoridades, ¿no? Entonces, lo que vemos es una capacidad inmediata de acción por parte de un grupo de fiscales que, debo decirlo, todas son mujeres, ¿sí? Todas, todo este grupo de fiscales que están actuando son mujeres y lo están haciendo con rapidez, eficacia y en verdad siento que además en ciertos momentos son implacables. Hay esta otra noticia suelta que aparentemente tiene relación con los sucesos de ayer de Guayaquil. Trascendía también a través de los medios de comunicación de que esos falsos agentes de la DEA que fueron detenidos hace aproximadamente dos meses, si no nos equivocamos, en Santa Elena con 100 mil dólares, luego se les encontró con más dinero. En sus versiones habían mencionado también a Jacobo Bucaram como uno de los compradores de insumos con más de 300 mil dólares en efectivo. ¿Qué le dice a usted este otro dato suelto que tiene nuevamente este nexo de los Bucaram? Bueno, justamente por eso me refería al inicio que parece una coincidencia el hecho de las declaraciones emitidas por estos dos extranjeros y la brutal muerte de este otro el día de ayer. Creo que la fiscalía ha tenido la posibilidad de identificar una línea más o un vector más de los actos de corrupción en el que directamente los Bucaram están involucrados. O sea, a estas alturas señalar que Salcedo es un empresario honesto que ha hecho dinero desde abajo, pues únicamente pueden salir de la boca de Adalá Bucaram y entendemos que Bucaram siempre fue un show. Para entretenernos está bastante bien, pero entendemos cómo han funcionado y si es que hacemos una retrospectiva de las acciones brutales que han cometido a través de los tiempos, pues hay cosas que nos quedan debiendo, como el asesinato de los pepudos o el propio atentado que sufrió el Bolillo Gómez hace años, directamente involucrados a este grupo de peligrosos guayaquileños que de alguna manera han tenido la posibilidad de tener influencia nuevamente en el gobierno de Lenín Moreno. Por suerte, ya hay unos pasos, no es que existe oscuridad, existen pasos claros con respecto a esto y pues aspiramos que la Fiscalía en el momento indicado pues nos dé más información con respecto a estos temas, porque eso sí se debo decir y creo que están actuando con mucha reserva pública con respecto a lo que están haciendo. En relación con otro de los importantes casos periodísticos que se convirtieron en casos judiciales en Ecuador, el denominado por ustedes Arroz Verde por la Fiscalía Sobornos 2012-2016 se llegó a un punto culminante el día de ayer con la ratificación de la sentencia para Rafael Correa y otra veintena de involucrados. La denuncia de ustedes se la hizo hace aproximadamente 14 meses y se ha llegado a este punto decisivo dentro de este juicio. Creo que bien vale la pena su comentario. A ver, las primeras pedidos de revisión y de nulidad que solicitaron los involucrados en este caso el 14 de mayo, ¿sí? Al día de ayer han recurrido 66 días, es decir, que es el tiempo que supuestamente le debe tomar a la justicia, tal vez un poco más, pensemos en el mejor de los casos, unos 85 días para que nosotros podamos tener una decisión final en casación. Pero como bien lo señala usted, Gustavo, ha sido culminante el día de ayer porque esta sentencia lo que va a terminar de aclarar y apalancar es la condición jurídica en la que se encontraban cada uno de los involucrados. Sobre todo, sobre todo de aquellos que participaron desde el sector privado en los casos de corrupción. Porque en la sentencia de primera instancia emitido por los jueces Aquisela, Rodríguez y compañía, ya se evidenciaba con claridad y se dejó, creo que se estableció con claridad meridiana, cómo es que cada uno de los funcionarios del gobierno de Rafael Correa actuaron bajo la orden del jerárquico superior, ¿sí? Y lo que terminaba, lo que faltaba por identificarse es cómo es que cada uno de los ejecutivos de las empresas millonarias participaron. Hay que esperar la sentencia definitiva que saldrá, qué sé yo, en unos 15, 20 días, ¿sí? Ya escrita me refiero, y poder un poco analizarla y desbrozarla para ver la participación de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, al revisar la primera sentencia, siempre quedó una serie de incongruencias con respecto a los pedidos y a la formulación que hicieron ellos. Y puedo poner un ejemplo, Alexis Mera, ¿sí? Alexis Mera en el proceso judicial señaló que él no tenía absolutamente nada que ver y que no podía probar, no se iba a poder probar su presencia y su relación en el caso cuando había recibido aproximadamente 365 mil dólares en sobres vanilas. ¿Y qué pasó en el proceso? Apareció un testigo que era parte de... era un exfuncionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia que aseguró que llevaba los sobres vanila desde las oficinas de Odebrecht y que le entregó personalmente a él, ¿sí? La realidad es esa, ¿sí? Habrá que ver cómo indirectamente se señala la presencia de los ejecutivos sentenciados en el caso porque creo que de ello también se podrá hablar mucho a futuro. Hasta el momento buena parte de la sociedad ecuatoriana se ha encargado de hablar de Correa, de la exministra de Transporte y Obras Públicas Duarte, de Walter Solís, de Alexis Mera, pero poco se ha hablado de la presencia de Alberto Hidalgo Zavala, que ayer, por ejemplo, recibió un espaldarazo, pero no se le ha dicho que es inocente, ¿no? Lo que se le ha rebajado es la pena y han recibido otro tipo de beneficios específicos, pero no su real participación dentro del caso. Así que habrá que dejar en evidencia cuáles y cómo actuaron cada una de estas personas, ¿sí? Dentro del caso y cómo es que participaron en los actos de corrupción. Licenciado Zurite, justamente en este contexto y dialogábamos hace unos instantes con uno de los jueces interinos de la Corte Nacional, uno de los cuencanos, el doctor Pablo Valverde, sobre la situación de Odebrecht. ¿Qué pasa con Odebrecht en esta situación, en este contexto, él manifestaba que ahora le corresponde a la Fiscalía, que estaría en manos de la Fiscalía abrir una investigación cuando entendemos que ya hay una serie de indicios respecto de la participación que tuvo esta transnacional? Con Odebrecht no va a pasar nada desde la Fiscalía, porque recordemos que la Fiscalía se encuentra de manos atadas por el acuerdo de cooperación penal que firmó con la Procuraduría General del Brasil y con la empresa, ¿sí? Entonces, hasta que no exista una claridad y una salida jurídica y un proyecto jurídico emitido desde, sea la Secretaría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General del Estado, difícilmente la Fiscalía va a encontrar un camino de salida cuando está prácticamente de manos atadas. Muy difícilmente la Fiscalía va a actuar. ¿Y por qué? Porque la información que utilizó para juzgar a Jorge Glass se la entregó Odebrecht. Ahora sabemos que toda la información con la que se juzgó a Jorge Glass y compañía fue entregada por Odebrecht. No es que se inventó la Fiscalía, no es que la encontró en distintos lugares, le entregó Odebrecht y por eso está juzgado Jorge Glass, ¿sí? Y eso bajo el acuerdo de cooperación eficaz. No puede iniciar una investigación en contra de Odebrecht, ¿sí? Porque justamente, porque justamente existe un acuerdo a menos, ¿sí? De que se logre probar de que Odebrecht mintió. Y eso hasta el momento no ha sucedido, ¿sí? El único ejemplo que nosotros podemos tomar como guía es lo que sucedió en el Perú, que luego del asesinato, perdón, el suicidio del expresidente Alan García, se identificó que en los acuerdos de cooperación que había tenido la empresa con la Procuraduría, con la Fiscalía del Perú, la empresa había mentido e inició un proceso judicial contra ellos. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir en Ecuador, identificar si es que Odebrecht nos ha mentido, pero ni siquiera hemos utilizado a fondo el proceso de cooperación con ellos, porque, por ejemplo, para el caso Sobornos hubiese sido muy interesante contar con la declaración de Luis Bameri, que en el año 2016 aseguró que había entregado recursos económicos a Alexis Mera, porque era un hombre peligroso y había que tenerlo cebado, ¿sí? Y no contamos con ese trabajo y con esa investigación allí, de tal manera de que todavía hay mucho que cortar. Pero, dadas las condiciones, con lo que tenemos en las condiciones del país que hemos heredado, pues creo que lo actuado ya es bastante. Más allá de lo penal, licenciado Zurita, ¿qué connotaciones ve usted en la política ecuatoriana con la ratificación de estas sentencias, particularmente a Rafael Correa? Bueno, yo creo que sí hay que tener un poco de paciencia con respecto al trámite de la última instancia a nivel de casación que puede demorar. Si en este último periodo hemos tenido aproximadamente unos 66, 70 días de espera, puede que eso lleve un poco más de tiempo en el ámbito de casación y es posible que Rafael Correa tenga posibilidad de inscribir su candidatura porque nada es imposible en este país. Se ven en política, se ven muertos cargando adobes y participe. Estará en su posibilidad y en sus derechos. Pero lo que carga Rafael Correa con el país es un pasivo brutal que difícilmente podrá sacarlo provecho, ni siquiera con el número de votantes duros que posee la revolución ciudadana. Así que, desde lo político, yo personalmente sí me voy a encargar de explotar todo este pasivo y estos actos de corrupción para que quede en evidencia cómo es que han actuado para que esta gente que vino en nombre de corazones limpios y jóvenes se haya llevado el país a un desfiladero que todavía no terminamos de caer. Todavía creo que tenemos un poco de tiempo para entender qué va a pasar en lo político. Las candidaturas no se han clarificado y no se han oficializado. El ser precandidato no significa que efectivamente pueda ser candidato y que puedan encontrar las alianzas necesarias. Muy difícilmente algunos de ellos creo que terminarán renunciando a sus deseos de poder participar en las elecciones porque seguramente la pandemia va a ser preponderante en las decisiones finales de muchos de ellos y pues terminaremos entendiendo qué pasa en el tapete electoral recién a finales del mes de septiembre. Qué difícil y qué condiciones tan extremas las que estamos viviendo en este país que a esta fecha, prácticamente fines del mes de julio, ni siquiera tenemos claridad cuáles van a ser los candidatos. Entonces estamos abocados a eso, prácticamente a una incertidumbre política que se van a evidenciar incluso cuando tengamos los candidatos finales dentro de la contienda electoral. Queda por definirse qué va a pasar con los partidos políticos que aparentemente van a perder su legitimidad y su condición orgánica, pero en el caso de la Revolución Ciudadana siempre encontrarán un burro a pie y ese burro a pie no es nada más ni nada menos que Jimmy Jairala. Si es que terminan de terminar con ese partido corrupto que constituyó el señor Daniel Mendoza o el señor Espinel, pues todavía les queda la posibilidad de actuar con el siempre corrupto Jimmy Jairala. ¿Cree usted que la Fiscalía puede ahora enfocarse en el informe majano, más directamente relacionado con Lenín Moreno y también el financiamiento de su campaña? Bueno, ha dado pasos para identificar qué es lo que sucedió con la denuncia generada por el medio La Posta con respecto al financiamiento del referéndum que enfrentamos apenas Lenín Moreno se afianzó en el poder y rompió con el correísmo. Pero mientras tengamos la pandemia y no entendamos qué sucedió concretamente con respecto al manejo de los hospitales, porque yo estoy seguro después del asesinato del día de ayer, no solo están involucrados los Bucarán, sino otros grupos que directamente no identificamos, pues es muy difícil que ellos puedan someter un proceso de investigación e indagación clara con respecto al tema majano, incluso el tema INA Papers, porque de alguna manera se encuentran como unidos, son primos hermanos, por decirlo así. Y pues habrá que esperar este periodo, porque la Fiscalía tampoco es que tiene todos los elementos técnicos para enfrentar los casos. O sea, el mejor elemento técnico de la Fiscalía en este momento está enfrentando el tema hospitales, ¿sí? Y es difícil que puedan llevar otro tipo de procesos si es que directamente no están allí. Así que tal vez por las condiciones que están sucediendo, la Fiscalía está haciendo tal vez el mejor de los trabajos, hay que tener un poco de paciencia, pero no olvidar ni sacarlos del ojo público. Finalmente, licenciado Zurita, su comentario sobre la elección de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, quien se posesiona el día de mañana. Es clarísimo que la publicación de los audios veritados, ¿sí? En el caso del gran reparto de los hospitales perjudicó la posible elección de María Paula Romo a la vicepresidencia, ¿sí? Es clarísimo. Es clarísimo que eso fue determinante en que la Asamblea decida elegir a Muñoz como vicepresidenta luego de los audios. Porque obviamente estos señalan y evidencian claramente que parte de la responsabilidad de la entrega de los hospitales, ¿sí? Había sido generada por María Paula Romo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual Muñoz es elegida, ¿sí? Porque se dan cuenta de que no pueden elegir o no le pueden dar el premio de una dignidad tan importante como la vicepresidencia, a pesar de que el Estado ecuatoriano sea un desastre, a alguien que directamente estuvo involucrada en el gran reparto. Esa es mi lectura y es obvia y es obvio porque recordemos que los audios, el peritaje de los audios se hicieron evidentes el jueves pasado a vísperas de las elecciones, de las elecciones de la, de la, de la, de la terna vicepresidencia. Y obviamente en este tema tienen que haber, haberse dado cuenta personas directamente involucradas en la política del país como el presidente de la Asamblea Nacional que directamente está metido en el tema del gran reparto, ¿sí? Entonces creo que la Asamblea por primera vez, ¿sí? Decidió curarse en sano y eligió un personaje inocuo con respecto a este tema, ¿sí? No sabemos que, no tenemos mayor conocimiento de la trascendencia política y las acciones que haya podido tener la vicepresidenta que va a ser posesionada en estos días, pero está clarísimo, está clarísimo que el caso gran reparto generó la caída de la ministra María Paula Romo. Bien, le agradecemos mucho. He escuchado al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal digital La Fuente y Mila Hojas. Gracias nuevamente por habernos acompañado. ¡Generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro! El engaustro es energía que genera confianza las personas a su deals de física en todos lados! Estaba en el futuro! ут